Muy buenas, FatFooders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo. Como habéis visto en la miniatura, hoy he venido a Burger King a ver cuántas cosas puedo comer por 20 euros. Y aparte, este vídeo da el inicio a una saga de vídeos que va a ser de franquicias aquí en España. Y bueno, cuando viaje fuera de España, pues yo creo que también lo haré porque puede estar más que interesante. Y es eso mismo, comprobar por 20 euros en cada franquicia cuántas cosas podemos comer. Por supuesto, vamos a obviar la calidad. Sabéis que mi recomendación siempre va a ser mejor gastar vuestro dinero en un buen restaurante, una buena hamburguesería, una buena pizzería antes que una franquicia, pero no os voy a mentir. Es algo que existe, es algo que está prácticamente en todos los países del mundo y que por lo menos con este tipo de vídeos vamos a saber cuál vale más la pena de todas las franquicias a las que voy a ir visitando durante todos estos meses y además poder saber cuál es más cara y cuál está más buena, cuál vale más la pena. Y como sabéis, estamos en Halloween y voy a ver cuántos productos de Halloween hay en la carta ahora mismo, cuántos puedo pedir por esos 20 euros que seguramente ya veremos a ver si los puedo incluir en ese precio y os contaré qué tal está todo. Vamos para adentro. Y empezaremos pidiendo en español, por supuesto, comer aquí. No, gracias. Y empezamos buscando, a ver... Eh, mira, menú Halloween. Pues yo creo que aquí vamos a pedir, tenemos el Whopper Halloween menú grande por 805 y tenemos el menú grande Whopper Halloween con el King Fusion, que también es especial de Halloween. Vegetal o normal. Normal. Sin extras que ya sabéis lo que me pasó en Popeyes. Tenemos las papas clásicas grandes, las Supreme... ¿Las Supreme? Yo creo que no las he probado. Las clásicas, pero sazonadas, grandes. Voy a pedir estas. Sin cremas. Con la cero grande, por supuesto. Y de acompañantes no meteremos nada. Seguimos buscando. Esto creo que eran 9,75. Vamos a ver... Está la Chili Cheese, que fue la última incorporación, si no me equivoco, de hace unos meses. Voy a pedirla de una carne. Vamos a abaratar costes. Continuar con una carne. Y añadir. Vamos a buscar promociones para meter cosas baratas. Euro King. Vamos a meter la hamburguesa normal o con queso. Con queso. Añadir. Promociones. Euro King. Chicken Burger. Añadir. Vamos a ver cuánto llevamos. 19,20. No creo que hayan 80 céntimos para gastar. No hay nada. Pues ya estaría. 19,20. Todo lo que he pedido. Let's go. Vamos a empezar por la Chili Cheese, porque lleva una bomba de queso. Esto de aquí es una croqueta, una bomba de queso, de cheddar y chili. Lleva una loncha de cheddar y una carne. Vamos a inspeccionar. Creo que lleva mayonesa por debajo, a tomate por arriba y más mayonesa. Bueno, interesante. Vamos a darle y bien calentita. También tengo que decirlo, me gusta bastante más el pan de la Chili Cheese que de la Whopper. Bastante más. Ahora veréis por qué. Todo el queso que lleva, ¿eh? Oye, me parece interesante. El sabor está bueno, ¿eh? La carne, lógicamente, si tenemos en cuenta que es Burger King, la carne es zapatilla. O diría que a nivel de McDonald's en España. El pan este, lo repito, nada, nada mal. Y está súper cremosa, ¿eh? O sea, es una hamburguesa ultra cremosa. Me parece muy guay esta incorporación, ¿eh? Vale, lleva el cheddar por dentro, la bomba de queso lleva jalapeños. Trocitos verdes de jalapeño. Voy por ahí. Interesante. El tomate está muy bien, está suavecito, cortado fino, muy guay. A ver, la croqueta está cremosa, no está chorreante. Pensaba que iba a chorrear más. Mira de ahí. Nada mal, ¿eh? Igualmente, nada, nada mal. Ahora sí, está la Whopper. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo de jovencito me gustaba mucho el McDonald's. Lógicamente, yo creo que como a muchos nos ha pasado. Pero el Burger King yo era ultra fan de la Whopper. De hecho, me solía pedir la triple Whopper. La doble Whopper y cuando llegó a España la triple, me pedía la triple. Bueno, esta es la Whopper, que lo vení por aquí. La Ghost, Home of the Ghosts. La Halloween Whopper. ¿Y qué tiene de especial? Creo que las mayonesas que utilizan aquí, las salsas, son de Heinz. Y por lo que veo, llevan la salsa esta negra. Te voy a probarla. Que puede ser la mayonesa de ajo negro de Heinz. Imprescindible la Black Garlic Mayo de Heinz. Probable, ¿eh? Es una mayonesa nueva que han sacado también en edición limitada. Y la Whopper. O sea, es la hamburguesa más simple, no puede ser. No lleva salsa abajo, lleva una carne, no lleva queso, lleva cebolla, lechuga, tomate y la salsa negra. Una Whopper un poco rara. Vamos a ver si es mejor que la original. Lo dudo. Ah, y ketchup. A mí me gusta el toque de la cebolla fresca. Lo he dicho también en In-N-Out, en la franquicia, bueno, justamente de esta camiseta. Cuando la probé en Los Ángeles, su Double Double es con cebolla fresca. Y a mí me gusta el punto ese crujiente e intenso de la cebolla fresca. No, no sé. Me parece que... Ah, bueno, y lleva pepinillos también. Me parece que desvirtúa un poco la Whopper. Y sí que es verdad que de una carne sola se queda como a medias, ¿no? La carne es horrible. La carne literalmente es zapatilla. Voy a darle a la salsa esta negra. Os digo que me gusta más la chili cheese porque esta, la chili cheese tiene... Queda más compacta, el pan es mejor, tiene un punto como más amarillo y es más cremosa. Esta queda seca. Momento de las patatas. Tenemos aquí las patatas supreme. Yo nunca las he probado aquí en Burger King. Y estas son con un sazón especial. No sé si son nueva incorporación. Decídmelo en los comentarios si ya lo sabíais o de cuándo está aquí en España. Porque esto es en España, lógicamente. Eso sí, que las sirvan sin salsa me parece... Me parece un insulto. De hecho, las salsas son 50 céntimos. Como mínimo, con una de patatas te tendrían que dar una salsa, ¿no? Vamos a ver con ketchup. Ketchup es que le mata el sabor. Están buenas, pero me quedo creo que con las clásicas de Burger King, ¿no? Tenía que haber pedido las clásicas. Las clásicas, pero sazonadas, grandes. Voy a pedir estas. Estas especias parece que llevan orégano, lleva sal, lógicamente. Puede ser que lleve incluso un puntito de azúcar. Hierbas provenzales. A ver, están buenas. Pero como digo, me repito, las clásicas mejor. Bueno, esta es la de un euro, euro 20 si no me equivoco, que es la de chicken, la de pollo. Esta va entre los nuggets y esta. ¿Esta qué es lo que lleva? Pues el disquito de pollo, mayonesa, tuti y lechuga. Y el brioche en miniatura. Un brioche muy malo. Fijaos que no lo he empezado a comer y ya está roto. Y diría que es el mismo que el de la Whopper y este, pero en versión pequeña. ¿Os digo una cosa? Sí. Sabor básico. A ver, está sequeta. Pero la pongo por encima de la Whopper. Y es simple, mayonesa, lechuga y pollo. Es que la mayonesa pega, pega con casi todo. Y esto es como si fuese un nugget gigante. Una hamburguesa de nugget gigante la podrían llamar, ¿no? Pero el pan, el pan es realmente malo. O sea, creo que es lo que hace, le da esa sensación de seco. Pero estos ingredientes no es que sean buenos, pero es que lo del pan creo que no tiene nombre. Vamos a bajar esto. Madre mía. Esta carne, chaval. Solo os digo que veáis la carne, el aspecto que tiene. El aspecto es horroroso, ¿eh? Seca, a más no poder. Y esta básicamente es la hamburguesa con queso. Y lleva la carne seca, una loncha de cheddar, pepiquillos, mostaza y ketchup. ¡Mmm! Esta la he probado versiones más en Los Ángeles y es una auténtica locura. No en Burger King, en hamburgueserías de allí. Pero es que aquí en Burger King es que están muy secas, ¿eh? Yo creo que con el paso de los años ha empeorado bastante. Yo no lo recordaba tan tan malo en Burger King. Porque es que realmente la combinación de sabores del pepinillo, queso, el ketchup y la mostaza es una combinación ganadora, ¿eh? Realmente es una combinación básica que yo creo que nos gusta prácticamente a todos. Pero es que está seca, pero como... Iba a decir una palabrota. El pan, horroroso. Horroroso, fatal. Le pondría un 2. Un 2 al pan, venga. Y vamos a por lo último. Tenemos aquí el King Fusion, que básicamente es un helado como el Sunday este del McDonald's. Y me ha dicho que llevaba galleta Oreo. Este es el especial de Halloween y me he dado cuenta que el especial tiene poco. Simplemente que lo han llamado especial de Halloween. Un crumble de Oreo y polvo de Oreo. Polvo negro, que se ve por ahí. ¿Veis? Sí que es verdad que cogiendo el menú ese como lo he cogido, el menú Halloween salía bastante más barato. Porque creo que la unidad son 3 euros. La hamburguesa de Whopper de una carne son 6 o 7 euros. Y cogiendo el menú me salía por 9 euros y pico la bebida. Que es de refil, por cierto. Las patatas, supreme grandes. El helado y la hamburguesa. Bueno, aceptable quitando que la hamburguesa ha sido una mierda. Esto está bueno. Lleva bastante crumble. Bastante, bastante. Cosa que se agradece. Fijaos ahí el corazón lleno, 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 lleno de galleta. Esto siendo algo muy básico, está bueno. Está bien para terminar. Os voy a ser totalmente sinceros. El menú Halloween me parece horroroso. Como es Halloween, pero horroroso en el mal sentido. Me parece un menú que no se ha encalentado nada a la cabeza. Y la Whopper, fatal. Es que no sé, es que me quedo antes... Bueno, os iba a decir que con la chipburger. La chipburger o hermosa también. Me quedo antes con la de pollo, de 1 euro. Y por supuesto, lo tengo que decir, me voy gratamente sorprendido con la chili cheese. Y de sabor muy buena, muy buena. Repito, teniendo presente que estamos en una franquicia. El sundae este, bien, sin más. Puedes elegir otros sabores, pero ya no sabían el de Halloween. Y eso sí, en cuanto al tema de Halloween, se han calentado poco la cabeza. O sea, no sé, llamar a esto menú Halloween. ¿Por qué? ¿Porque le pones Oreo negra? ¿Porque le pones una mayonesa negra? Decidme en los comentarios qué opináis al respecto. Y si creéis que se lo deberían recordar un poco más. O para eso, que no hagan nada. Este ha sido el primer vídeo de muchos que vendrán. Decidme si os ha gustado. Si ha sido así, por supuesto, dejaros un like. Dejaros una suscripción si no está suscrito. Que sé que muchos no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Malo no estaba.